¡Para ti, Buquira! Junto contigo Pero siempre es imposible ¿Dónde irás? No, es otro amor a ti Me han conquistado Dame un momento Para amarte Necesito tu cariño No volveré a saber Distanme ese terreno Dame un momento Para amarte Necesito tu cariño No volveré a saber Distanme ese terreno ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Salud! No, es otro amor a ti Me han conquistado Dame un momento Para amarte Necesito tu cariño No volveré a saber Distanme ese terreno Es distante ese terreno Dame un momento Para amarte Necesito tu cariño No volveré a saber Distanme ese terreno ¡Buenas noches! Dame un momento ¡Buenas noches! ¡Nos ven a saber! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gozaremos, dichamente es eterno. Esa cinturita ahí. 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 Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas sonando fuerte. Arriba, Uquira, arriba. Epa, vueltita, vueltita, vueltita. Vuelta, 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 vuelta. Y estamos hoy con toda la linda gente de Uquira, entregando solo, solo éxitos.